La telenovela venezolana Voltea Pa, Que Te Enamores, fue emitida en Venezuela con un gran nivel de audiencia. Además, ganó el premio Manuel Trujillo en 2007 como la mejor telenovela del año y se convirtió en un clásico y un éxito en su época. Destacando las actuaciones de Daniela Alvarado y Mimi Lazo. Es interesante ver cómo esta telenovela logró mantener la atención del público y todavía es recordada entre los espectadores venezolanos. La combinación de un cambio de horario estratégico y actuaciones destacadas contribuyó al éxito y la longevidad de la serie en la memoria colectiva. Aquí te presentamos el antes y ahora de su elenco. Beatriz Valdés hizo el papel de Yesenia, la empleada de la casa de Marco Aurelio y quien está perdidamente enamorada de él. La reconocida actriz cubana venezolana tenía 43 años cuando actuó en la novela. Actualmente tiene 60 años. Violeta Alemán hizo el papel de Remedios, en la telenovela contaba con 39 años. Actualmente tiene 56 años. Annebel Rivero hizo el papel de Besaida Conde, la novia de Rómulo y madre de su hijo. En la telenovela la actriz tenía 38 años. Actualmente cuenta con 55 años de edad. José Luis Uceche hizo el papel de Santiago Benítez, el mejor amigo y confidente de Luis Fernando. En la telenovela tenía 29 años. Hoy cuenta con 46 años de edad. Carolina Perpetuo hizo el papel de la nena Cifuente Sublet VDA de Aristilleta, una mujer obsesionada con hallar a un hombre millonario para, según ella, salir de la pobreza. En la telenovela contaba con 43 años de edad. En la telenovela contaba con 43 años de edad. Rafael Romero hizo el papel de Gonzalo Malavé, el esposo machista de Matilde, que no permite que ella trabaje. En la telenovela contaba con 42 años de edad. Sonia Villamizar hizo el papel de Pascuita de Guzmán, una mujer obsesionada con agradar a su marido Monchito y ser la esposa perfecta. En la telenovela contaba con 37 años. Hoy cuenta con 54 años de edad. Juan Manuel Montesinos hizo el papel de Monchito Guzmán, el esposo de Pascuita. En la telenovela contaba con 56 años de edad. Lamentablemente el actor falleció en el año 2009 a los 59 años de edad. Rolando Padilla hizo el papel de Doroteo Rincón, un hombre con la firme intención de conquistar a una mujer millonaria. Él y la nena terminan enamorándose y engañados cada uno. En la telenovela tenía 43 años de edad. Hoy cuenta con 60 años de edad. Elba Escobar hizo el papel de Gleema Labé de García, la esposa de Rómulo. Una mujer agobiada por la monotonía. En la telenovela tenía 52 años. Hoy cuenta con 69 años de edad. Lisbeth Manrique hizo el papel de la abogada María José Algodón. En la telenovela tenía 36 años de edad. Actualmente cuenta con 53 años de edad. José Vieira hizo el papel de Ángel Bueno, el brujo. En la novela contaba con 45 años y tiene 62 años de edad. Raúl Amundaray hizo el papel de José Tadeo Malavé, el alegre padre de Egleé y González. En la telenovela el primer actor tenía 69 años de edad. Lamentablemente el actor falleció en el año 2020 a los 82 años de edad. Gerardo Soto hizo el papel de Edén, el psicólogo que atiende a Pascuita y termina enamorado de ella. Se desconoce la edad actual del actor. Manuel Escolano hizo el papel de Marco Aurelio Granados, el empresario dueño de la oficina de arquitectos. En la telenovela tenía 58 años de edad. Lamentablemente el actor falleció en 2023 a los 75 años de edad. Erika Santiago hizo el papel de Yuraima, la esposa de Gerson. En la telenovela contaba con 22 años. Actualmente cuenta con 39 años de edad. Cristian M. Segafney hizo el papel de Ernesto Sánchez, hijo de Matilde. En la telenovela tenía 17 años de edad. Actualmente cuenta con 34 años. Vanessa Pose hizo el papel de Alegría Guzmán. En la novela solo contaba con 16 años. Actualmente hace carrera en Miami y tiene 33 años. Marisol Mateos hizo el papel de Rosita de Malavé, esposa de José Tadeo y madre de Igleé y Rómulo. En la telenovela contaba con 56 años. Actualmente su edad es de 73 años. María Fernanda León hizo el papel de María Gracia López. Conocida como la Miss, quien terminó convirtiéndose en la pareja de Luis Fernando. En la telenovela contaba con 23 años de edad. Actualmente tiene 40 años. Rarty Maduro hizo el papel de Jenny Luz Rincón, la mejor amiga de D-Lady. En la telenovela tenía 26 años de edad. Actualmente es una reconocida directora y escritora y cuenta con 43 años de edad. Luis José Santander hizo el papel de Francisco Ignacio Paco Aristilleta. El esposo de la nena que supuestamente estaba muerto y luego reaparece para tratar de recuperar a su familia. En la telenovela Luis José tenía 46 años. Actualmente su edad es de 63 años. Cindy Lazo hizo el papel de Cristina García, la hermana mimada de Luis Fernando. En la telenovela Cindy solo tenía 18 años de edad. Actualmente cuenta con 35 años de edad. Damián Genevieve hizo el papel de Gerson López, hijo de Gladys y hermano de D-Lady. En la novela tenía 28 años. Actualmente cuenta con 45 años de edad. María Antonieta Duque hizo el papel de Matilde Sánchez, la esposa de Gonzalo. Una mujer con muchos deseos de trabajar y estudiar y desilusionada de la vida de ama de casa. En la telenovela contaba con 36 años de edad. Hoy cuenta con 53 años de edad. Patricia Juárez Bruber hizo el papel de Tatiana Margarita Aristilleta, la hija de la nena y enamorada de Luis Fernando. En la telenovela tenía 24 años. Hoy cuenta con 41 años de edad. Carlos Mata hizo el papel de Rómulo García, el esposo de Egle. En la telenovela contaba con 54 años. Hoy cuenta con 70 años de edad. Sair Montes hizo el papel de Felicita Guzmán, la obsesionada novia de Luis Fernando. En la novela contaba con 24 años de edad. Actualmente tiene 41 años de edad. Adrián Delgado hizo el papel de Aureliano Márquez. Es el hijo de Gavito e interpreta a un joven que sueña con conquistar a D-Lady. En la telenovela contaba con 29 años de edad. Hoy tiene 46 años de edad. Mimi Lazo hizo el papel de Gladys López y es retratada como una mujer trabajadora y luchadora, que se preocupa profundamente por su hija D-Lady. En la telenovela contaba con 52 años de edad. Actualmente tiene 69 años de edad. Jonathan Montenegro hizo el papel de Luis Fernando García. Su actuación también fue fundamental en la serie y contribuyó al reconocimiento y el éxito que alcanzó en su época. En la telenovela contaba con 28 años de edad. Hoy cuenta con 45 años de edad. Daniel Alvarado hizo el papel de D-Lady María López, la protagonista. Una vendedora ambulante de periódicos que conoce a Luis Fernando y se enamora perdidamente de él. En la telenovela contaba con 25 años de edad. Hoy cuenta con 42 años de edad. Y así concluye nuestro viaje a través de los personajes de esta gran telenovela Voltea Pa, que te enamores. Espero que hayas disfrutado reviviendo los momentos llenos de risas, romance y sorpresas de esta increíble telenovela. Hasta pronto y gracias por ser parte de esta comunidad. No olvides darle like y suscribirte para más contenido emocionante. Hasta la próxima. Apasionados de las telenovelas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!